Las encuestas, la mayoría, coinciden claramente en que el Partido Popular junto a Vox van a formar gobierno y van a acabar, van a aplastar a ese gobierno frankenstein, a ese Frente Popular que es raciabilista que ya está pasándose de castaño oscuro. Vamos a ver las encuestas, las encuestas en este caso de Olletti. Dice el PP despega y se coloca ya en los 153 escaños a seis días de las elecciones. Ahí lo tenemos, 153 para el Partido Socialista, 107 para el PSOE, 26 para Vox que empata, atención, consuma y esto no es una buena noticia y 38 para el resto de partidos. Vamos a continuar, vamos a continuar con el resto de encuestas. La siguiente encuesta, ahí la tenemos de La Razón, es del 17 de julio y es de la encuesta de NCR Report. Feijóo sube a 156 escaños y Vox en caída supera por una sumar. Atención que aquí lo tenemos de nuevo, el Partido Popular sacaría entre 153 y 156, Vox entre 26 y 28, el Partido Socialista 106 y 109 y sumada entre 25 y 27. Es importante que el Partido Popular, pues lógicamente concentre voto, pero también es importante y muy importante, ojo y por eso no creo en estas luchas entre Vox y el Partido Popular, que Vox quede como tercera fuerza política. ¿Por qué? Porque tiene que quedar siempre por encima de sumar. Porque aunque en estas encuestas que ustedes estaban viendo, estamos hablando de Vox y el Partido Popular, el Partido Socialista y sumar tiene un socio más, que es todos partidos independentistas. Por lo tanto, que haya una caída tan grande así de Vox y que el voto no se mantenga tampoco es bueno. El voto de Vox tiene que ser estable sobre todo para las pequeñas y medianas provincias. Vamos a seguir, vamos a seguir con las encuestas. En este caso es del debate. Aquí coinciden básicamente lo mismo, dice foto final del tracking, el PSOE se mantiene firme, mientras el PSOE apenas sostiene ya su resultado del 2019. Estamos hablando del Partido Popular entre 150 y 152, el PSOE entre 107 y 109, Vox entre 31 y 33 y sumar entre 29 y 31. Lo vuelvo a repetir, esta batalla va a ser decisiva, la batalla entre Vox y sumar va a ser decisiva para que haya un gobierno del Partido Popular. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de lo de voto por correo, que puede variar mucho las cosas, vemos que la derecha a lo mejor tiene entre 180 y 186 escaños. Imagínense que tienen 10 escaños de más. Con todo esto del voto por correo, pues puede pasar cualquier cosa, porque quito votos de aquí, los pongo aquí y los saco de allá y el sistema DON es lo que tiene. La clave del sistema DON son las pequeñas y medianas provincias, amigos, que ahí está la verdadera batalla, porque en las grandes ciudades el voto es proporcional. Vamos con la siguiente encuesta. Aquí la tenemos, OK Diario. Esta es la, no de OK Diario, sino la del CIS, y es muy llamativa. El CIS de Tezano inrumpe por tercera vez en campaña para insistir en la victoria del PSOE. Es que no se lo creen ni borrachos. O sea, en unas elecciones que hubiera el voto por correo normal, el señor Sánchez no gana nunca, no ganaría nunca, pero en estas elecciones son unas elecciones perturbadas, unas elecciones que tenemos ya elementos que distorsionan el resultado de las elecciones. Lo estamos viendo claramente. Y aquí, como siempre digo, en un pucherazo hay varias claves. Una, el CIS, hay que controlarlo. Y miren Tezanos cómo, y vuelven a insistir, atención, insiste, que va a sacar el Partido Socialista 3,2, 32% de los votos, el Partido Popular 30,8 y sumar 14,9, Vox 11,8%. Esa encuesta, lo vuelvo a repetir, no se la cree Tezano. En unas elecciones normales, nunca. Pero, ojo, que estas elecciones no son normales. No son normales para nada. Señor Dan Maun, vemos como todas las encuestas privadas dan un resultado muy parecido y de nuevo es el señor Tezanos el que nos hace que nos centremos en esas encuestas, que nos hace sospechar muchísimo, porque lógicamente no se lo cree Tezanos. En unas elecciones normales que saca el PSOE un 32,2% de los votos, vamos, ni borracho.